Flexión de brazos, ya con 90 grados Bien, de hecho súper contento, súper feliz Tú sabes que estar más de 110 días sin entrenar O sea, sin entrenar temas futbolísticos Temas que uno trabaja en el día a día Pues hacerlo otra vez es lo más lindo La verdad que estamos contentos y con muchas ganas Bien, bien, muy bien De hecho, de las cosas que más se extrañan Es el camerín, pues, ¿no? O sea, la chacota, el buen ambiente, las bromas, fastidiar Creo que esas cosas son muy lindas Así que es algo que uno, por ahí cuando no está Ahora que no hemos estado, creo que lo hemos valorado bastante Estamos incómodos, pues, ¿no? Porque obviamente lo que más queremos es entrenar en nuestra casa, ¿no? Obviamente, pues, el tema de los entrenamientos es súper importante Que sea en este campo más, porque tenemos para concentrar Está en nuestro gimnasio, está en nuestro tópico Entonces tenemos todas las facilidades para trabajar Este no es el caso, pues, ¿no? Acá estamos cómodos, se está trabajando bien La verdad que hay todo Pero no hay nada como estar en casa, ¿no? Y ojalá esos temas se solucionen Nosotros como jugadores queremos volver a nuestra casa Pero obviamente son disposiciones que no nos dejan Y ojalá que los encargados suelten eso para poder ir a entrenar ahí Para mí va a ser este más parejo Y creo que todos los equipos se van a preparar de la mejor manera en Lima Y va a ser bueno, va a ser bueno porque a ningún equipo va a tener ventaja de altura o de calor Y todos vamos a estar en buenas canchas para competir a la mejor intensidad, ¿no? Por ahí creo que nos dejamos que en torneos internacionales faltan algunas de esas cosas Y después las canchas, y ahora vamos a estar siempre en canchas buenas Todos en Lima, sin un efecto de clima Y eso va a ser que sea un torneo más competitivo